Estoy muy contenta, Marcela, de tenerte aquí y de compartir este espacio, de este proyecto, y juntas acerca de este proyecto, y poder brindar una luz a todas las personas que también quieren hacer algo por este mundo. ¿Cómo funciona Tequiendo Redes? Tequiendo Redes, bueno, nos enfocamos en las escuelas del campo. ¿Qué hacemos? Yo es como voy y visito la comunidad, nos visitamos, hacemos un convenio. ¿Qué compromiso? La fundación pone los materiales, busca los materiales, y la comunidad se compromete a poner mano de obra y a estar de la obra presente, colaborando y trabajando en la escuela. El maestro tiene que estar presente, los niños tienen que estar presentes. ¿Por qué los niños? Porque es la única forma, el servicio hacia los demás. Y dentro de estas actividades, yo me quedo más o menos dos semanas dentro de cada escuela. Me quedo dentro de las escuelas que vivo dentro de la escuela. Llevo mi camping, mi colchoneta, mi comida, y me quedo con ellos, llevando ya el material. Y empezamos a trabajar entre todos. Pedimos hasta los empresarios que nos den materiales. Materiales, pintura, tejas, tanques, baños. Tenemos un cambio total de las escuelas. Cambiamos desde pisos, techos, tanques. Y es un absoluto milagro. Te lo digo que yo no sé de dónde salen las cosas, pero salen. Hay algo muy bonito que también hacemos baños para las personas del campo porque es que tienen que ir y pues no tienen su baño, ¿no? Entonces construimos el baño para las familias más comprometidas porque lo que queremos dar a entender es que cuando tú siembras, porque tú siembras con amor el árbol o la fruta o la planta o tus acciones las siembras con amor o a tus hijos los siembras con amor todo el tiempo, al final lo que vas a recibir es un buen fruto. Que cuando terminamos de reconstruir la escuela, no se les da un fruto de lo que hicieron porque ellos participan, pintan. Aparte, tenemos que subir los materiales en caballo o en mulas porque no hay caminos de acceso. Los niños nos ayudan a veces con cosas pequeñitas, pero todo el mundo participa. Cuando estamos dentro de la escuela, ellos nos ayudan, digamos, a recoger basura, hacer el aseo, ayudan en la parte de la cocina. Siempre tienen que tener una actividad donde ellos brinden el servicio. O sea, donde mi actividad de hoy es para todos, no para mí, sino para todos. O sea, lo que yo estoy haciendo hoy tiene un sentido para los demás. Y así es la forma en que les enseñamos a los niños lo que es el altruismo y el servicio. Se finaliza y ya tenemos la escuela lista. Hacemos una clausura donde se le entrega la escuela a la comunidad y a los niños. Y se les da las gracias por haber transformado su escuela para ellos y para los niños que van a ingresar en el futuro a esa escuela. Y se les enseña cómo ellos tuvieron el esfuerzo de repararla. Entonces, tienen sentido de pertenencia, aprenden a tener sentido de pertenencia, a cuidarla, a no rayar las paredes, a colaborar con el maestro. Porque en las escuelas del campo solamente hay un maestro a veces para 30 niños. Y ese maestro da todas las clases y todos los cursos. Hay otra cosa muy importante de la fundación y es que hemos convertido escuelas en colegios. Más grados necesita más infraestructura, o sea, más salones. Hemos llevado escuelas de séptimo a once. Y es muy bonito. Porque el niño no se retira tan cerca del seno de los padres. Las escuelitas del campo llegan hasta quinto de primaria. Y luego les toca trasladarse a una escuela en un municipio para terminar su secundaria. Los niños salen de 10, 11 años ya y se tienen que ir a vivir al pueblo. O tienen que tener un transcurso de camino muy largo. Hay niños que viajan hasta 4 o 5 horas por carretera para poder llegar al municipio a tomar su clase. Y lo mismo de regreso. Como hay niños también que para llegar a su escuela tienen que caminar dos horas. Entonces ese es un valor muy grande de entender que ese niño camina dos horas para aprender. Para poder aprender a leer y escribir. Y eso no lo percibimos. No lo vemos, digamos, en la ciudad. También un proyecto de empezar a hacer como esa unión entre los niños de la ciudad y los niños del campo. Porque cuando tú ves que tus problemas son nada a comparación de los problemas que tienen otros o las dificultades. Entonces, una es ayudar para solucionar esos problemas o dejas de quejarte de las 5 escuelas que vamos a reparar. Y si alguna persona quiere apuntar o quiere ir conmigo a trabajar a las escuelas, por supuesto, bienvenidas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!